¿Usted realmente descarta la reelección? Bueno, definitivamente yo con la decisión de mi partido estoy bien, estoy bien, yo soy institucional. Esperaría antes de tomar yo una decisión que posicionaran al compañero burgueño, porque como están las cosas nos pueden salir con la sorpresa de que mañana Ramos es el candidato a presidente municipal. Es algo que yo no descarto. O el terrible, o el terrible regresa. No tengo nada contra el terrible, pero recordemos que su servidora ganó las encuestas. Entonces, una vez que se posicione el señor burgueño, yo veré entonces qué voy a hacer, si me voy a descansar o a continuar la lucha política. ¿Y ha hablado con burgueño porque señalaba que van a tener una conversación el otro día que fue al palacio? Es que todavía no hablo con él. Yo tuve una conversación el domingo antes de que dijera que yo no le había hablado, porque los patos no les tienen las escopetas, él era el dirigente del partido, entonces próximamente me voy a ver con él, porque yo con el señor burgueño, compañero de lucha, no tengo ningún problema. ¡Gracias!